Este fin de semana arrancaron las finales de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, con duelos muy parejos y con unos pericos de Puebla que parece por encontrar las cuerdas al que fuera el mejor equipo de la temporada regular Leones de Yucatán, que para acceder a esta fase sufrió de más ante los Piratas de Campeche. Para el sábado la Zona Sur tuvo uno de esos juegos de post-temporada de buen picheo que solo lo pudo definir un palo de vuelta entera. Los abridores Orlando Lara y Jonathan Castellanos hicieron un muy buen trabajo, aceptando los dos únicamente una carrera. Los locales pegaron al cerrar la segunda entrada. Héctor Jiménez envió al plato a Jesús Valdés con sencillo al Prado Central. El 1-1 llegó en la parte alta de la sexta tanda. Willy Taveras, quien al final se convirtiera en la estrella de este encuentro, produjo la del empate con batazo de dos esquinas. La pizarra se mantuvo uno por uno por casi dos horas. El cuerpo de relevistas, tanto de pericos como de leones, hizo su trabajo y fue hasta la parte alta de la decimotercera entrada que Taveras con palo de cuatro esquinas dio la ventaja a los visitantes. Dos carreras a uno culminó el primero de la serie con Arturo Barradas como ganador después de una entrada lanzada. Jesús Barraza cargó con la derrota tras un episodio y dos tercios de labor en los que permitió un cuadrangular. Con la serie a su favor, Mauricio Lara tuvo una salida de alto calibre blanqueando a sus rivales en siete episodios el domingo, permitiendo cuatro imparables y junto con dos lanzadores más, terminaron por colgar roscas en la pizarra. A la novena del Angelópolis le bastaron dos episodios, anotando par de rayitas en cada uno. El primer ataque fue al abrir la segunda entrada. Ismael Salas y Rodolfo Amador conectaron imparables productores para poner el juego 2 a 0. Las del seguro llegaron en la octava alta. Con un corredor en los senderos, Rubén Rivera sacó la pelota del parque para poner el definitivo 4 a 0 en el score. El pitcher derrotado fue Johan Ernegrin, con seis innings lanzados y dos carreras en contra. Con la serie a su favor 2 a 0, los pericos de Puebla regresan este martes al parque de los hermanos Cerdán para buscar al culminar la obra. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.